Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias también a los nuevos seguidores que se suman a nuestra plataforma, un abrazo cariñoso, darle las gracias fervientemente y agradecer el que compartan nuestras emisiones a través de TVNCTV, desde YouTube y una serie de medios que nos retransmiten y que comparten con nosotros nuestras emisiones. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el 2020, un año fatídico y trágico. Es un artículo del colega periodista Fernando Peña que nosotros queremos compartir con ustedes hoy para pasarle revista a esta parte y el enfoque que hace el hermano Fernando Peña para cada uno de ustedes. Dice que el COVID-19 del 2020 nos ha afectado a todos, nos ha hecho recordar la historia de la devastación de la primera guerra mundial y la pandemia de gripe de 1918, de la privación económica provocada por la gran depresión y unos 80 de la segunda guerra mundial. A fuerza de millones de muertos, crisis sanitaria, económica y social, el 2020 nos puso a prueba y la incertidumbre seguirá hasta el 2021 porque aún no sabemos a dónde vamos a ir después de esta pandemia que tan duro le ha dado al planeta. El 2020 tendrá que aparecer tachado con una cruz en los pasajes de la historia. El COVID-19, un virus que se originó posiblemente con un murciélago solo para cambiar la vida de prácticamente todos en el planeta y acabar con la vida de aproximadamente 1,5 millones de personas en todo el mundo. Millones de muertos de todos los extractos sociales no distingue ricos, pobres, famosos o sin nombres. Lo que sí sabemos es que esta pandemia salió de China y creó no solamente un pandemonium en lo que a salud se refiere, sino también en el plano social, económico y político del planeta, con la mirada a otro extremo de los chinos que son los responsables del caos porque no anduvieron a tiempo y lo mismo otras potencias del mundo. Somos tan estúpidos e ignorantes que seguimos inventando, arrepechando, persiguiéndonos indiscriminadamente. Allá, en la media isla del Caribe, llena de problemas estructurales e históricos, estamos en pañales persiguiendo y vociferando cárcel y bulla mediática sin parar en observar lo que pasa en el mundo y lo que sucede en un país con la devastación que lleva fruto de la pandemia del 2020. No nos damos cuenta que no estamos en el esquema de beneficios de la economía globalizada y que la pandemia ha lacerado y va destruyendo las vidas de nuestros compatriotas, nuestra sanidad mental, nuestra estabilidad económica, política y sociocultural. ¿Qué hacemos para enfrentar esta situación? Situación que nos golpea físicamente, que nos devasta la psique individual y colectivamente. Estamos alrededor de un fenómeno que es una emergencia de salud pública primordial. Ahora, lo que vale, señor presidente Luis Abinader, es el incentivar la cooperación, colaboración entre el sector privado, los partidos, líderes, gobierno y pueblo. Esa es la agenda de ahora para lograr mejorar la salud, la economía, la vida de los dominicanos ante esta emergencia que lo está acabando todo en la República Dominicana, mientras un grupo se cree que se la saben todas y prefieren seguir inventando sobre el desastre que de por sí ya tenemos, aparte del desastre del vecino país, que es otro fuerte dolor de cabeza en la República Dominicana. Es una mentira que sólo usted, presidente, podrá enfrentar esa situación devastadora que estremece no solamente a la República Dominicana, sino al mundo y que lleva a la exención a nuestra media isla. El COVID-19 matizará las relaciones políticas internacionales, la diplomacia, la geopolítica, el comercio global, economía mundial, los intereses, ambiciones y consideraciones estratégicas y de seguridad nacional. Pero se observa que la República Dominicana está de espalda a una realidad latente que lacera a todo el planeta. El populismo, la politiquería es la que está predominando mientras observamos que vamos y nos vamos hundiendo en un abismo de muertes, inseguridad, crisis económica y social que nos podría llevar a una crisis humanitaria y política que ya aflora en nuestra República Dominicana. Aún está a tiempo, señor presidente Luis Abinader. El interés e intento sistemático de destruir un grupo político no puede ser más importante que la salud, la estabilidad, la vida, la economía y todo un pueblo que espera de su gobierno lo mejor. Asuma su rol presidente. Entienda que sólo no podrá paliar ni resolver el problema del COVID porque el COVID es uno de muchos problemas que arrastra a la República Dominicana. y este ver del gobierno, de los políticos, de las principales figuras dominicanas y del pueblo todo, trabajar unido, en equipo, para poder paliar males infranqueables que tiene nuestro país. Es hora, pues, de que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad y entendamos que el país está al borde del precipicio. Gracias. Gracias por acompañarnos. Será, pues, hasta nuestro próximo comentario, amigos, aquí en TVNCTV. Hasta entonces. ¡Gracias!